Música 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 Suya no es querer A veces pienso que sin vida Por cómo entraste a mi vida Porque sé que esto Ya no me quiere Música 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 Las veces que me has visto llorar, me ríe ante tu amor ¿Por qué quiero que yo voy y no te puedo ayudar? ¿Para qué quiero tus besos y tus gracias? ¿Por qué me voy y no te puedo ayudar? ¿Por qué me voy y no te puedo ayudar? ¿Por qué me voy y no te puedo ayudar? ¿Por qué me voy y no te puedo ayudar? ¿Por qué me voy y no te puedo ayudar? ¿Por qué me voy y no te puedo ayudar? ¿Por qué me voy y no te puedo ayudar? Oye, vas en un juego con mi gana, mira, nunca me falla sin ganar. Siento, dentro de mí ese sentimiento, que se aleja que a punto me quema por dentro, yo sé que es amor. Siento, dentro de mí ese sentimiento, que se aleja que a punto me quema por dentro, yo sé que es amor. Siento, dentro de mí ese sentimiento, que se aleja que a punto me quema por dentro, yo sé que es amor. Siento, dentro de mí ese sentimiento, que se aleja que a punto me quema por dentro, yo sé que es amor. Siento, dentro de mí ese sentimiento, que se aleja que a punto me quema por dentro, yo sé que es amor. Siento, dentro de mí ese sentimiento, que se aleja que a punto me quema por dentro, yo sé que es amor. Siento, dentro de mí ese sentimiento, que se aleja que a punto me quema por dentro, yo sé que es amor. Siento, dentro de mí ese sentimiento, que a punto me quema por dentro, yo sé que es amor. Siento, dentro de mí ese sentimiento, que a punto me quema por dentro, yo sé que es amor. Siento, dentro de mí ese sentimiento, que a punto me quema por dentro, yo sé que es amor. Siento, dentro de mí ese sentimiento, que a punto me quema por dentro, yo sé que es amor. Siento, dentro de mí ese sentimiento, que a punto me quema por dentro, yo sé que es amor. Siento, dentro de mí ese sentimiento, que a punto me quema por dentro, yo sé que es amor. Siento, dentro de mí ese sentimiento, que a punto me quema por dentro, yo sé que es amor. Siento, dentro de mí ese sentimiento, que a punto me quema por dentro, yo sé que es amor. ¡Gracias! 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 ¡Israel! ¡Gracias! 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 Por todo al salón... por todo al salón... ¡Pues que tú sigues, hombre! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!